Bueno, hola, buenos días a todas, a todos. Es un honor estar aquí hoy. Y este grupo, mi grupo, hemos estado orando por todas ustedes. Quiero que sepan que no importa de dónde vienen, de dónde son. Hoy es el Día de las Madres. Y a lo mejor alguno de sus hijos no está con ustedes. Pero quiero que sepan que Dios quiere ministrar a su corazón hoy. Quiero que sepan que el Espíritu Santo quiere ministrarte hoy. Y quiero que se pongan, que abran sus orejas, sus oídos para las palabras que vienen hoy. Es asombroso cómo el Espíritu Santo bendice y nos conecta. Pastor Caleb quiso bendecir a las mujeres solteras, a las madres solteras, y yo también traía en mi corazón esto. Y nosotros traemos este libro. No tenemos más de estos libros en la mesa, pero queremos darles un libro de estos. Y este libro se trata sobre cómo equipar a tus hijos y es una ayuda para ayudarlos a tener una fundación fuerte. Por aquellos que no me conocen, déjenme, yo les quiero presentarme y presentar a mis hijas. Tengo mis dos niñas. Una tiene dos años y una tiene cuatro años. Esta fue una de mis pequeñitas, el primer día de una de mis pequeñas. Tenemos una hermosa escuela aquí, para aquellos que no saben. Amo a los maestros y tienen un programa hermoso también. Maya y Emma. Emma tiene cuatro y empezó a tener sentido del humor. Y estamos en el carro manejando. Yo estaba en el asiento delantero y entonces ella dice, te amo. Y yo le dije, te amo a ti también, mamá. Entonces ella me dice, yo le hablaba a mi papá. Entonces Maya tiene dos años. Ella tiene un alma brasileña. Grita un poquito y cuando está enojada, ella no llora, grita. Y Maya tiene un conejito y ese conejito. Y ese conejito va donde quiera que ella lo lleva. Si se tiene que ir al baño, si tiene que ir a cama, tiene que tener el conejito. Y el nombre de él es Bonnie. Y ella siempre busca donde sea. Y estamos buscando todos lados. Y la niña está preguntando por Bonnie. Y eventualmente estaba tan frustrada que le tuvimos que decir que no encontramos a Bonnie. Entonces ella se fue a cama y ella estaba llorando. Se fue a dormir llorando. En la mañana siguiente, a las siete de la mañana, cierro la puerta. Fui por café, hice un café y de repente dijo que Maya tenía su conejo de Emma. Emma. Y cuando vimos ya tenía el conejo. Entonces nos dimos cuenta que encontramos el conejo finalmente porque la otra niña lo había escondido y ya se lo pudimos dar. Mi metáfora para mi mensaje para hoy es el Dios. Le preguntaba yo a Dios, ¿qué nos estás hablando ahora? Yo soy el Dios de la ruptura. Y escuché la voz del Señor diciéndome, yo soy el Dios de la ruptura. Entonces yo les preguntaba. No podía yo traducir lo que la palabra, ni siquiera mis, mis, mis amistades brasileñas. Yo les pregunté, ¿qué quiere decir Breakthrough? ¿Qué quiere decir? De acuerdo al diccionario, significa que sobreponerse a algo, descubrir algo nuevo, algo muy importante, de repente. En la Biblia hay diferentes historias sobre esta palabra, pero hoy nos vamos a enfocar en tres. En la Biblia vemos muchos, muchos, hay varias historias sobre una de las historias sobre este. Y la historia de ella es tan significante que hay un libro completo que se llama Esther. Ella arriesgó su propia vida. Dios la usó para salvar a una generación entera. Y el Señor, ella oraba y puso su vida en línea. Y el Señor la usa para salvar a una generación entera de personas. Luego vemos el libro de jueces. Y ella habla de Débora. Ella era una profeta, era una mujer fuerte, era asombrosa. Y en ese tiempo, los israelitas habían sido oprimidos por más de 20 años. Y ellos lloraban al Señor que, por favor, los ayudaba. Y el Señor usa a Débora para liberar al pueblo de la opresión. Débora le dice a Barak, el capitán de las tropas, que no el Señor ya te mandó a que soltaras las tropas. Toma 10,000 hombres y te los entregaré. Débora como Esther entendían que a veces había temporadas que ellas tenían que animar y llevar adelante a las personas, como Débora lo hizo con Barak. Después tenemos a María, quien el Señor le dijo que sería la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Lucas 1, 30, dice que un ángel apareció ante ella y le dijo, no tengas miedo. María encontró el favor del Señor y le dijo, tú concebirás y traerás a un hijo, a quien llamarás Jesús. Y él será el hombre que será llamado el hijo del más grande. El Señor le dará el trono de su padre David y él reinará sobre todos los descendientes de Jacob por siempre. Y su reino nunca terminará. ¿Cómo será esto? María le preguntó al ángel, si yo soy una virgen. Pero pues sucedió, ¿verdad? A veces los rompimientos no son fáciles, como vemos con cada una de estas mujeres. Como Esther puso su vida en riesgo. Pero esta mujer tuvo que hacer muchas cosas que no eran convenientes, ¿verdad? A veces no nos podemos disponer a hacer muchas cosas. Pero tuvo que ayunar, orar. Y fue algo que se podría haber tenido miedo. Pero ella entendió que a veces hay temporadas que tienes que venir al reino para que algunas cosas pasen. ¿Hay muchas áreas donde tú puedes tener necesidad de un rompimiento de algo, que algo suceda? Bueno, una de las cosas que no me gustan a mí es que las personas coman con la boca abierta. Y eso es algo que me molesta mucho. Tirar bebidas cuando están, cuando se le caen las bebidas a alguien. Las... Las... Hay cositas que a uno le molestan todo el tiempo, ¿verdad? A veces mi marido me marca su teléfono en la bolsa y se escucha. Tengo algunas cosas que me molestan. Pero una de las cosas que me molestan es una de las cosas que estoy predicando el día de hoy. La cual es, deja que mi techo sea tu piso. Y yo nunca entendía qué quería decir eso. Y nunca entendía yo esa frase. Pero hoy quiero hablarles sobre eso. Deja mi techo que sea tu piso. Y lo que quieres significa eso es, es que yo quiero que tengas éxito. Yo quiero que mis problemas y mis obstáculos sean tu victoria. Quiero que tú tengas un avance en tu vida. Hijo, hija, quiero que tus sueños sean más grandes que los míos. ¿Cuántos de ustedes quieren ver un avance no solo en sus vidas y en sus hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Dios moverse? Y entender que estamos viviendo este tiempo. Hoy quiero compartirles tres cosas simples. Son simples, pero no son fáciles. Son pasos simples de cómo tener un avance en nuestras vidas. El primero de ellos es la oración. El Señor nos pide que seamos persistentes con la oración. En Romanos 12.12 nos dice, sé persistente en la oración. Eso significa que no te rindas. Filipenses 4.6 dice, deja que tus peticiones sean conocidas por Dios. Pidan por sus hijos. Yo siempre pido por mis hijas. Yo me gusta pedir por bendiciones. Porque que te cuide. Que deje que su luz brille sobre ti. Y yo pido todo el tiempo esto por mis hijos y mis hijas. A veces solo me quiero ir a dormir, pero, y la última cosa que quiero ahora es adorar, pero, pero tengo que hacerlo porque son mis hijas. Oren con sus hijos. Háganlo un hábito. Ahorita, con Emma tiene cuatro y oramos con ella, pero ella tiene solo cuatro. Entonces, ella tiene sus oraciones chistositas. Pero, pues, ahí es el hábito que estamos haciendo. Y el otro día yo le pregunté a Emma. Y le digo, ¿por qué oramos, Emma? Y ella dice, yo quiero orar por pizza, mami. Y le dije yo, hija, ni siquiera te gusta la pizza. Entonces, ahora, pero, Emma le gusta orar para que sus juguetes no se rompan por la Navidad. Son oraciones. Yo les pregunto a, le pregunté a alguien de la iglesia, ¿cuál es una oración chistosa que tus hijos digan? Dicen. Y ella me dijo, ellos oran por, por, pancakes. Las oraciones de los niños, me he dado cuenta que son chistositas. Unas de las oraciones son como, quiero que mi mamá no sea alérgica a los gatos, porque yo quiero un gato. Otra oración chistosa de los niños. Señor, mi mamá dice que todos los niños lloran. Pero no sé si Jesús lo hizo. El bebé Jesús lo hizo. Quiero que me contestes, por favor. Señor, gracias por mi hermano. Pero por lo que yo quiero orar, de verdad, es por un perrito. Señor, quiero ser solo, igual que mi papá, pero, pero tendría demasiado pelo encima. Madres, dejen sus hijos, que las vean derramando su corazón a Dios. Y dejen que ellos los vean, las vean orándolas, Señor. Cuando estaba yo pequeña, mi mamá tuvo cáncer de, en uno de sus senos. En ese mismo tiempo, mi papá estaba abriendo su negocio. Entonces, estábamos financieramente muy apretados. Y aquí, igual que aquí en Estados Unidos, en Brasil, también los gastos médicos son muy, muy caros. Mi papá no podía pagar por los tratamientos. Él era, pues, su propio empleador. Y recuerdo que mi mamá, ver a mi mamá orar y orar. Y mi mamá decía, no sé qué va a pasar, pero sé qué vas a proveer. Y esa misma semana, alguien habló, mi mamá, era una muy buena amiga de ella. Y era una señora muy rica. En ese tiempo, no teníamos celulares. Teníamos el teléfono que se colgaba. No sabías, no se veía a quién hablaba, solo... Y le dijo, escuché las terribles noticias. ¿Qué puedo hacer por ti para ayudarte? Y, pues, estabas viendo que una petición loca pedirle dinero a alguien, ¿verdad? Que te pague los... Entonces, mi mamá, pues, con fe le dijo, ¿puedes pagar mis, puedes pagar mis, 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 mis gastos médicos por ahora? Y no solo lo pagó una vez. Por meses pagó los, los gastos médicos, es su amiga. Y mientras ella estaba haciendo su quimioterapia y perdiendo su pelo... Y en ese tiempo, las pelucas eran muy caras. Entonces, yo vi a mi mamá orando también por... Padre, no me importa si estoy enferma, pero mi pelo, pero mi pelo no lo quiero perder. Entonces, vemos a ver que ella regresó, que empezó a ver que... Y sus amigas vieron, oye, estás tomando tratamiento, estás tomando medicina, estás teniendo la quimioterapia y tu pelo no se te cae. Y ella dijo, pues, el Señor ha escuchado mis oraciones. Pero yo me acuerdo ver las batallas de mi madre orando. Cuando tus hijos te ven orando, cuando tus hijos te ven viendo cómo peleas en oración, es algo que se les va a quedar en la cabeza por siempre. Cuando oramos, las cosas cambian. Cuando oramos, nuestro enfoque cambia. Tenemos una palabra en portugués que se dice desabafar. Que en realidad no tenemos una traducción, pero se las voy a explicar. Como mujer, traemos cargas y lo traemos en nuestro hombro. Y cuando vemos que algo pasa en la India, por favor, Señor, ayuda a la India. Y pasa una cosa y estamos orando por esto. Oramos por todo porque nos importa. Y de repente ya tenemos una carga enorme en nuestras espaldas. Pero cuando oramos, Dios nos ve. Y cuando oramos, Dios nos quita esas cargas. Y saben que las oraciones son respondidas. ¿Cuántos de ustedes han visto o que oran por alguien y han visto un milagro suceder? Por favor, alcen su mano. Y quiero que toda la iglesia vea cuántas personas han orado y de verdad encuentran respuesta en sus oraciones. Yo tenía una vecina que caminaba con su bastón. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y ella me dijo que tenía mucho dolor, que tenía que tener cirugía, que ya estaba muy desgastada y que no sabía qué hacer. Y yo le dije, ¿puedo orar por ti? Entonces ella me dijo, ok. Entonces puse manos sobre ella, oré. Y de repente ella dice, Dios mío, Dios mío. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella me dice, el dolor se fue. Y de repente empezó a llorar. Y empezó a correr. Y dejó tirado el bastón. Y yo, pues, me quedé asombrada. Yo tuve que arriesgarme un poquito porque tuve que preguntar si oraba por esta persona. Pero Dios hace milagros de esa manera. Y esto es una historia de verdad. Quiero hablarles sobre estos avances. Quiero hablarles sobre la profecía. Son palabras que te ayudan a crecer, que te animan. Es un árbol de vida. Pero también está la lengua mala. Que te deprimen. Que te llenan de cargas. Y que rompen el espíritu. ¿Por qué dirías profecía en lugar de hablar palabras de vida? Palabras de ánimo. Porque cuando nosotros damos una profecía, estamos haciéndonos pareja del Espíritu Santo. Donde estamos hablando cosas a que se hagan realidad. Y no tiene nada que ver con ser pretencioso. Tiene que ver con que nosotros nos estamos uniendo con el Señor. Nos estamos haciendo parejas con el Señor. Profetiza sobre tus hijos. Si eres un padre espiritual, profetiza sobre tus hijos también. Así como Travis tiene muchos amigos, muchos hijos espirituales. Y él siempre está profetizando sobre de ellos. Y los anima. Entonces, orar mientras caminas. Él había un pastor que todas las mañanas, mientras él caminaba, oraba. Y en ese tiempo, su oración era, Señor, oro por mi hijo. Mi hijo no está en el lugar correcto. Y mientras caminaba, él oraba. Y en ese momento, pues, su oración era un poquito de queja. Pero mientras los días pasaban, que estaba bien estar orando. Pero el Señor le habló a él. Quiero que empieces a hablar palabras de vida sobre tu hijo. Entonces, quiero que te enfoques en las cosas buenas que tienen tus hijos. Que pienses, a lo mejor, hay muchas cosas pasando malas, pero tiene que tener cosas buenas. Entonces, sus oraciones empezaron a cambiar. Señor, te agradezco por mi hijo. Te agradezco porque sé que tienes un propósito para él. Te pido que te agradezco porque yo sé que lo vas a liberar. Su oración completamente cambió. Entonces, la vida también cambió. Entonces, su actitud para con su hijo cambió. Porque las palabras habían cambiado. Para algunos de nosotros, incluyéndome a mí. Hablar palabras de vida, profetizar, no me viene algo. No es natural. No es algo que me viene natural. Pero, y yo crecí en un ambiente donde me apuntaban a todo lo que hacía mal. Y tuve que hacer un cambio en mi cabeza. Y ser disciplinada para cambiar mi manera de pensar. Y en lugar de estar apuntando todo lo que está mal, empezar a hablar vida. Y ver lo positivo y dejar de apuntar a las cosas malas. Madres, ustedes, ustedes son las mujeres que les dan poder a su hijo, de animar a sus hijos. Y cuando sus hijos se sienten que son amados, ellos sabrán que Dios tiene un destino asombroso para sus vidas. La última es, empuera a sus hijos a sobreponerse. La que sigue es, animen a sus hijos a sobreponerse. Enseñenle la palabra de Dios. Tu palabra es la lámpara de mis pies y la luz de mi camino. Estamos tratando a veces de leerle las historias a nuestros hijos. Y Emma, mi niña de cuatro años, pues prefiere que le leamos otros libros, ¿verdad? Quieres leer Fancy Nancy en lugar de leer la Biblia. Y pues ella se aprende todo el libro. Y está bien, ¿verdad? Pues está chiquita. Al principio me frustraba, pero pues está bien que se... Es una pequeña niña. Pero también hay unas historias que sí se ha aprendido ella. Se ha aprendido la hija de la hija que trajeron a la vida después que había muerto. Se ha aprendido la historia de Noah. Pero es importante para nosotros enseñarles una fundación que esté sobre el Señor. Denles espacio para que reciten su fe. Déjenlas que oren con ustedes. Sabana tiene una casa... En su casa tiene un... Otra de nuestras pastoras tiene un pizarrón blanco. Y ahí ponen todas sus peticiones de sus hijos. Y sus hijos oran con ella. Entonces ellos practican su fe todo el tiempo orando con ella. Denle a sus hijos un espacio para que también profeticen ellos. Y Sabana, la pastora, ella siempre estaba... Cada quinto domingo ella estaba en... En el área donde cuidan a los niños y cada... De vez en cuando ella traía a sus hijos y le decía, Ven, hijo, ven, ven. ¿Qué te dice el Señor sobre ese niño? Y entonces sus hijos oraban sobre los otros chiquititos. Y a veces tenían cosas que... Que nos dábamos cuenta que era valioso que lo escribíamos en una tarjeta para dárselo al papá del niño. Entonces tenemos que poner ambientes donde... Donde... Los niños puedan ver que existe la presencia del Señor. Quiero dar dos pensamientos para cerrar sobre... Sobre sobreponerse. Lo que... Al hombre le puede tomar años para alcanzar, a Dios le puede tomar segundos. Y lo más importante es que el sobreponerse no es solo un beneficio para ti. Entonces cuando Dios trae algo que te ayuda a sobreponerte en tu vida, sí, es para... Es impresionante, pero al final no es solo para ti, sino para que tú lo compartas con otros. Dejarles saber que te... Que Dios te ha sanado. Y puedes decirle a la gente, mira, simpatizo contigo, Dios hizo esto en mi vida y tú vas a poder hacer lo mismo porque tienes que ser un testimonio para otras personas. Así como Dios lo hizo con Esther, con Débora y con María. Porque a través de las cosas que ellas se sobrepusieron, ahora son bendición hasta este día para nosotros. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es la batalla tuya o de tu hijo? ¿Depresión? ¿Ansiedad? Dios está aquí para darte ese gozo. Si ya perdiste esperanza, Dios está aquí para rejuvenecerte. Si tu hijo no está en el comino correcto, él está aquí para ministrarte. Si tu hijo, si eres una madre soltera o está sola, él está aquí también para ministrarte. Si tú necesitas sobreponerte a algo, quiero decirte que Dios está contigo y quiero que en este momento oremosle al Señor y que le pidas al Señor en qué área necesitas sobreponerte. Y te quiero animar a que le digas al Señor que qué es lo que necesites, qué es lo que necesitas en este momento en este momento de tu vida para continuar. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque tú eres el Dios que nos ayuda a sobreponer cualquier cosa. El mismo poder que tú usaste en Esther, en Débora, es el mismo poder que hay en este cuarto hoy, en este lugar hoy. Entonces, te ponemos nuestras oraciones para que intervengas en nuestras vidas. Oramos por tu poder, que tu poder venga y que nos traiga eso que necesitamos para sobreponernos. o suponernos. el mismo poder